La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Bienvenidos, hermanos en Cristo Jesús. Hoy, solemnidad de Pentecostés, celebramos la culminación de la Pascua. El Señor Jesús nos envía desde el Padre el don de su Espíritu, el Espíritu Santo que los profetas anunciaron y Cristo nos prometió, el Espíritu Santo que dio a la Iglesia naciente su primer impulso y constantemente actúa en ella. El Espíritu Santo que nos da el convencimiento de la fe y nos congrega en la unidad, que llena el universo con su presencia y promueve la verdad, la bondad y la belleza, que alienta en la humanidad la firme esperanza de una tierra nueva. De pie, por favor, para recibir al presbítero Jean Carlos Yepes, quien preside la Santa Eucaristía. Pentecostés, día de fiesta, Pentecostés, día de gozo, Pentecostés, día de la iglesia, de la iglesia del Señor. Pentecostés, día de fiesta, Pentecostés, día de gozo, Pentecostés, día de la iglesia, de la iglesia del Señor. Pentecostés, día de la iglesia, de la iglesia del Señor. Ya se derrama, ya se derrama, ya se derrama, ya se derrama el Espíritu de Dios. Ya se derrama, ya se derrama, ya se derrama, ya se derrama el Espíritu de Dios. Pentecostés, día de fiesta, Pentecostés, día de gozo, Pentecostés, día de la iglesia, de la iglesia del Señor. Pentecostés, día de la iglesia, de la iglesia del Señor. Ya se siente, ya se siente, ya se siente el Espíritu de Dios. Ya se siente, ya se siente, ya se siente el Espíritu de Dios. Pentecostés, día de fiesta, pentecostés, día de gozo. Pentecostés, día de la iglesia, de la iglesia del Señor. Pentecostés, día de la iglesia, de la iglesia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Feliz fiesta de pentecostés para todos ustedes, hermanos, que por a través del bautismo, nos hacemos también hijos de Dios, miembros de la iglesia, coherederos del reino de los cielos. Y por supuesto, también hemos recibido los dones del Espíritu Santo que diariamente tenemos que fructificar. Esta es la fiesta de la iglesia, hoy solemnidad de pentecostés. En Venezuela también celebramos el día del seminario, pues ha nacido la iglesia y sin sacerdotes no hay eucaristía. Entonces, tenemos que seguir orando por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Y por bendición de Dios, hoy también, Radio Natividad cumple 12 años de su existencia. Hoy, 5 de junio, celebramos estos 12 años de transmisión continua e interrumpida del Evangelio de Dios. Así que un fuerte aplauso para nosotros. Colocamos ante el altar del Señor todas las intenciones de nuestros bienhechores de Radio Natividad. Oramos por la iglesia católica, por el Papa Francisco, por nuestro obispo Mario, por todos los sacerdotes, por nuestros hermanos y amigos difuntos. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo ten piedad, ten piedad Señor ten piedad, Señor ten piedad Señor ten piedad, ten piedad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres más de buena voluntad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres más de buena voluntad Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias por tu inmensa gloria Señor Dios, Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Dios, Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres más de buena voluntad Señor Hijo, único Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo Señor Y en la tierra paz a los hombres más de buena voluntad Porque tú eres santo Porque tú eres santo, sólo tu Señor Sólo tu Altísimo, Jesucristo Con el Espíritu Con el Espíritu, Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Con el Espíritu, Espíritu Santo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres más de buena voluntad Oremos Dios nuestro que por el misterio de Pentecostés Santificas a tu iglesia extendida por todas las naciones Concede al mundo entero los dones del Espíritu Santo Y continuó realizando entre los fieles la unidad y el amor de la primitiva iglesia Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Queridos hermanos, les invito a que comulguemos ahora con la palabra de Dios Escuchemos atentamente lo que nos quiere decir el Señor Primera lectura Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a alabar Lectura del libro de los hechos de los apóstoles El día de Pentecostés Todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar De repente se oyó un gran ruido Que venía del cielo Como cuando sopla un viento fuerte Que resonó por toda la casa donde se encontraban Entonces apreciaron lenguas de fuego Que distribuyeron y se posaron sobre ellos Se llenaron todos los espíritus santos Y empezaron a hablar en otros idiomas Según el Espíritu los inducía a expresarse En esos días habían en Jerusalén judíos devotos Venidos de todas partes del mundo Al oír el ruido acudieron en masa y quedaron desconcertados Porque cada uno los oía hablar en su propio idioma Atónitos y llenos de admiración preguntaban ¿No son galileos? Todos estos que estaban hablando ¿Cómo? Pues los oímos hablar en otras lenguas Entre todos nosotros hay modelos Partos e elamitas Otros vivíamos en Mesopotamia Judea, Capodosia y en el Ponte y en Asia En Áfria y en Panflicia En Egipto o en la zona de Libia Que limita con Sirenia Algunos somos visitantes Venidos de Roma Judíos Y proselitas También hay crescentes Y árabes Y sin embargo Cada quien Los oyó hablar de las maravillas de Dios En su propia lengua Palabra de Dios Te amamos Señor Envía Señor tu Espíritu A renovar la tierra Aleluya Envía Señor tu Espíritu A renovar la tierra Aleluya Bendice al Señor Alma mía Señor y Dios mío Inmensa es tu grandeza Que numerosos son tus obras Señor La tierra está llena de tus criaturas Envía Señor tu Espíritu A renovar la tierra Aleluya Si retiras tu aliento Toda criatura muere y vuelve al polvo Pero envías tu Espíritu Que da vida Y renuevas el aspecto de la tierra Envía Señor tu Espíritu Envía Señor tu Espíritu A renovar la tierra Aleluya Que Dios sea glorificado para siempre Y se goce en sus criaturas Ojalá que le agrade mis palabras Y yo me alegraré en el Señor Envía Señor tu Espíritu A renovar la tierra Aleluya Envía Señor tu Espíritu A renovar la tierra Aleluya De la primera carta del apóstol San Pablo A los Corintios Capítulo 12 Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo Hay diferentes actividades, pero Dios que hace todo en todos Es el mismo En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros Y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo Así también es Cristo Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo Y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu Palabra de Dios Ven Dios Espíritu Santo Y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos Ven ya Padre de los pobres, luz que penetra en las almas Dador de todos los dones Fuente de todo consuelo, amable huésped del alma Paz en las horas del duelo Eres pausa en el trabajo Brisa en un clima de fuego Consuelo en medio del llanto Ven luz santificadora Y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran Sin tu inspiración divina Los hombres nada podemos y el pecado nos domina Lava nuestras inmundicias Fecunda nuestros desiertos Y cura nuestras heridas Doblega nuestra soberbia Calienta nuestra frialdad Endereza nuestras sendas Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza Tus siete sagrados dones Danos virtudes y méritos Danos una buena muerte Y contigo el gozo eterno Sobre los mares resuena la voz de Dios Glorioso es Dios Su voz hace temblar Aleluya Que poderosa es la voz del Altísimo Aleluya Su voz escoaja los cedros en Líbano Aleluya Aleluya La voz del Señor lanza llamas de fuego Aleluya Sacude en los montes la voz del Altísimo Aleluya En su santuario grita gloria El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Si me aman cumplirán mis mandamientos Yo le rogaré al Padre Y él les enviará otro Consolador Que esté siempre con ustedes El Espíritu de verdad El que me ama cumplirá mi palabra Y mi Padre lo amará Y vendremos a él Y haremos en él nuestra morada El que no me ama No cumplirá mis palabras Y la palabra que están oyendo no es mía Sino del Padre que me envió Les he hablado de esto ahora Que estoy con ustedes Pero el Consolador El Espíritu Santo Que mi Padre les enviará en mi nombre Les enseñará todas las cosas Y les recordará Todo cuanto yo les he dicho Palabra del Señor Gloria a Dios, Señor Jesús Yo sé que estaban buscando en su pan diario Y que no coincidía la palabra Con la que presenta el pan diario Del día de hoy Pero como la liturgia Es tan rica En toda su diversidad Y en torno a la palabra Pues el leccionario Que es donde debemos beber La palabra de Dios en la Eucaristía Nos presenta esta otra palabra Dice o bien Lectura del Evangelio de San Juan Capítulo 14 También nuevamente al 15 Y los versículos Perdón Versículos 15, 16 y 23 y 26 Y porque lo tomé Para darles algunas palabras Que el Espíritu Santo Nos inspira Y que ha inspirado A la Iglesia Católica Del discernir Y entender Que el Espíritu Santo Procede De adónde ¿Cuál es la procedencia? De el Padre ¿Y de quién más? De el hijo Pero ¿Cómo se llama eso? Bueno Nosotros le llamamos En la Iglesia El hecho de saber De las procesiones O sea Procede Del amor Del Padre Y del Hijo Llega Y esta comunicación Que hay entre Jesús Y el Padre El Padre y Jesús Es donde brota El Espíritu Santo Para toda la humanidad Les enviaré Un Consolador Les enviaré El Espíritu De la Verdad Bueno Que ni siquiera Dice un Consolador Dice Otro Consolador Porque el primer Consolador En este caso Es Jesús El que nos ha venido A liberar A salvar A redimir Nuestra mancha De pecado Pero esto Solamente lo vamos a entender Si le pedimos Al Espíritu de Dios Que se manifieste Nosotros Todos nosotros Los que estamos aquí Bueno alcen la mano Quienes están bautizados La niña Ya está bautizada También Alcele la mano Por la Todos los que estamos aquí Estamos bautizados Y por ser bautizados El Espíritu Santo Permítame esta imagen ¿No? Porque nosotros Conocemos las cosas de Dios Por aproximaciones Por eso Estas personas Que dicen Que conocen a Dios Verdaderamente Pues Fue porque se murieron Y regresaron Y conocieron Porque para conocer Verdaderamente a Dios Dice la palabra de Dios Tenemos que Morirnos Para verlo Cara a cara Bueno y eso Si ya Ha cumplido Con las obras De amor Y de misericordia Lo que dice Mateo Capítulo 25 Versículo 34 Si no Tendrá que esperar Otro Otro ratico Para poder entender Verdaderamente El Espíritu Santo Nos da Esa capacidad Y lo conocemos Las cosas de Dios Por aproximaciones El Espíritu de Dios Coloca en nosotros En el día del bautismo Esta es la mayor riqueza Que tenemos En nuestra alma Ni siquiera en nuestra mente Ni en nuestro corazón No lo coloca En ningún tipo de órgano En nuestro cuerpo Porque nuestro cuerpo Es material Y nuestra alma Es eterna Espiritual Coloca en nuestra alma Sus dones A lo que le llamamos Siete dones Del Espíritu Coloca en forma De semillita Y a medida Que vamos creciendo En nuestra vida De cristianos Pues vamos Fructificando Cada uno De ellos A lo que le llamamos Nosotros Los doce frutos Del Espíritu Santo Paz Alegría Amor Longaminidad Benignidad Y bueno Los otros que ustedes Conocen Por el Catecismo Vamos a pedirle Al Espíritu Santo Que se manifieste En nosotros Ya está con nosotros Está en nosotros Tenemos que dejarlo Actuar Digan conmigo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Llena los corazones De tus fieles Llena los corazones De tus fieles Encienden ellos El fuego de tu amor Envía tu espíritu De sabiduría De inteligencia De fortaleza De piedad De consejo De temor De Dios Y se renovará La faz De la tierra Amén Siempre me ha causado Curiosidad Lo que dice El libro De los hechos De los apóstoles De esta capacidad Gracia Don Como le quieran llamar De que tuvieron Los apóstoles Cuando recibieron Al Espíritu Santo Que toda esta comunidad De diversas lenguas Entendían Lo que decían Los apóstoles Este lenguaje Y tal vez Ahorita Pues no se nos dé Pero hay un lenguaje Que es universal Y el Papa Francisco Yo creo que esto es La interpretación También de los signos De los tiempos Es el lenguaje universal Y es el lenguaje Del amor Yo creo que No hay mayor lengua Que el lenguaje Del amor No hay mayor Don de lengua Que el lenguaje Del amor Eso Que tiene capacidad De romper Todo tipo De barreras Fronteras Limitaciones Capacidades Sensoriales El lenguaje Del amor Es el que rompe Todo Y transforma Absolutamente Todo Con ese mismo Lenguaje Del amor Nos hacemos Entender Les coloco Un ejemplo Usted va A otro país Pero con su expresión Que no es No verbal Su expresión De cuerpo Hace la caridad Eso transforma El corazón De los demás Y no tiene necesidad Usted va a Estados Unidos Y usted hace la caridad Transforma Comunica Renueva A los demás Y queda impactado La gente queda impactado Solamente Un ejemplo También Cuando uno va A un centro comercial Uno queda enganchado Con la buena atención De la otra persona Y le provoca ir Y así sea más caro Pero uno va Por la buena atención Si esas cosas Y elementos Filantrópicos Y de altruismo Y de atención Al cliente Enganchan Enamoran Cuanto más No va a comunicar Verdaderamente El lenguaje Del amor Que podamos nosotros Tener Hacer el amor Ese es el verdadero Sentido De hacer el amor No la prostitución Que hay allí En las calles Y en las canciones Eso no es Hacer el amor Eso es un remedio Del amor Hacer el amor Es tener la capacidad De transformar A las otras personas Yo siempre les digo A las personas Que hay mucha diferencia Entre caridad Y una acción social Acción social Lo que hacen El quino Ahora el conejo No sé qué Esto hacen En acciones sociales Nosotros Como católicos Cristianos Hacemos Es caridad Y la caridad Tiene la capacidad De transformar A las otras personas Si con lo que usted Es y con lo que usted Ama No transforma La realidad Entonces no hay caridad Es una acción social Más nada Una contribución Más nada La caridad Debe tener La capacidad De transformar Las realidades De los demás Este es el verdadero Lenguaje No hay que buscar Los dones de lengua No hay que buscar Aprender Este Idiomas Que tal vez No entiendan Hay que buscar Esforzarnos Por el lenguaje Del amor Y el lenguaje Del amor Se interpreta Y se baja En amar La naturaleza Lo que dice El Papa Francisco En amarme A mi mismo En amar A los demás En amar A la humanidad En amar A Dios Por supuesto Sentirme amado Por el Y vivir En esa vida Divina Una vida Intradivina A la que todos Estamos llamados Este es el verdadero Lenguaje Y así nos van a entender Y nos van a escuchar Pero es difícil Y es una decisión Que debemos tomar Todos El Espíritu Santo El Espíritu de la verdad Nos va a dar Esa fuerza Para poder Comunicarnos Con esa lengua Por eso Yo digo Que aquí En San Cristóbal En el Táchira Hay muy pocos Cristianos Son pocos Los cristianos Y además Pocos los santos Hay Unos que se hacen Llamar católicos Pero es para que Los protestantes No los fastidien Y no Le estén tocando Todos los días Los sábados O no le saquen Su diezmo O no sé Que otra cosa Por una actividad social Pero el verdadero cristiano Entiende estas palabras Y se deja transformar Por el mismo Déjenme decirle Otra cosa Lo que dice El Evangelio de hoy Que lo hemos tomado El capítulo 14 Y que Jesús Promete Otro consolador ¿Verdad? Dice Yo les enviaré Que otro Consolador Yo les enviaré Que otro Consolador Pero Para que se cumpla Esa promesa Hay que cumplir Los mandamientos Hay que amar Al padre Y al hijo Y entonces Así Jesús Rogará al padre Para que les envíe Al espíritu De la Verdad ¿De qué se entiende esto? Si no hay obediencia No hay espíritu santo Si no hay obediencia No hay espíritu santo Tenemos que obedecer Al padre Sus mandamientos Sus propuestas De la palabra Si no hay obediencia Al padre Y al hijo No hay espíritu santo Debemos entenderlo Si no hay obediencia A nuestros superiores No hay espíritu De verdad Y si nosotros Ponemos en práctica El mandamiento El don De El entendimiento Y lo fructificamos Podemos discernir Cuál es el espíritu Del diablo Y el espíritu Santo Y el espíritu Del diablo Le está diciendo A los niños Y a los jóvenes Que no hay que obedecer A los padres Que no hay que obedecer A los maestros Que qué fastidio Estar cumpliendo Con los mandamientos De la ley de Dios Qué fastidio Estar yendo A la eucaristía El espíritu Del diablo Cuando el mismo Que se le metió A Eva Y le dijo No morirás mujer Cuando comas De este fruto Es una mentira Lo que está diciendo Dios Él sabe Que si ustedes Comen De ese fruto Del árbol De ciencia Del bien Y del mal Serán como dioses Y conocedores Del bien Y del mal Ese es Mismo espíritu Del diablo Que se nos está Metiendo Hasta en el televisor Y en el teléfono Y lo dejamos dormir Ahí al lado De la cama Ahí está Si no lo tiene En la cama Lo tiene ahí En la mesita De noche Está durmiendo Con usted El espíritu Del diablo De Satanás Que dice Para que casarse Si a los 15 días Ya se van a divorciar No vio la vecina Que se divorció No hay que casarse Duerman ahí Tranquilos Y déjenme En un espacio Ahí en la mitad Que yo duermo Con ustedes Abrazadito también El espíritu Del diablo Que tranquilos Que no Que acueste Si usted Con otra mujer Del mismo sexo Otro hombre No hay Hay que disfrutar La vida Porque vamos A vivir poco acá El espíritu Del diablo De Satanás Ojo pelado Y perdón Que utilice Esta expresión Tan coloquial Ojo pelado El espíritu Del diablo Ya no tiene No sé si ustedes Acuerdan que Que decían Que el silbón La llorona La niña que llora En los colegios Ya eso no sale El diablo Ya está ahí Paseándose Y usted le da la mano Y van a ir Comen un chicle Toman café juntos Es peligro Y el espíritu De Dios Que hemos residido En el bautismo No lo dejamos Manifestarse Se deja manifestar Y se hace manifiesto El espíritu De Dios A través De la De la Obediencia A nuestros Superiores Sacerdote Que no obedezca Su obispo Está siendo Cooperador Del diablo Así de sencillo Religiosas Que no respeten A sus superioras Están con el diablo Laicos Laicos Y el espíritu Y el espíritu santo Que nos ha infundido En nuestra alma El entendimiento La sabiduría La ciencia Nos da la capacidad De discernir Lo que es El espíritu Del diablo De lo que es El espíritu De Dios El espíritu santo Nos va a dar La capacidad Y el espíritu santo Habla En la conciencia En la conciencia ¿Por qué tanta gente Va a los prostíbulos? ¿Por qué tanta gente Ve cochinadas De noche Así como de oscuro De que nadie me vea Nadie Porque saben De que no es Una actividad De Dios Las actividades De Dios Se dan en la luz Pública Como dice La palabra De Jesús Ser luz Y la luz Se coloca Para que ilumine Cambio las tinieblas Es a los escondiditos Que nadie me vea Apago la luz Me cierro en el baño Me voy por aquí Con otra persona Que tenga Los vidrios Vidrios ahumados Desde el carro Para que nadie me vea Llámeme de otro teléfono Para que no se dé cuenta A mi esposa A mi esposo De que me está llamando Para el cachito Espíritu Del diablo Actúa así Ese es el discernimiento Queridos hermanos Les invito a esto Que clamemos Al espíritu De la verdad Al espíritu Del consuelo Pero para eso Hay que tener ¿Qué? Quiero que estén convencidos Hay que tener Lo dice la palabra De Dios Y otra cosa Si no hay unidad No hay Espíritu Santo Y eso es fácil Eso es como pasar Una radiografía Pasamos una radiografía Si no hay unidad En la familia ¿Quién está viviendo ahí? El diablo El que divide El que separa Si no hay unidad En una comunidad Comunidad Que tiene que ser evidente Está el diablo Si no hay unidad En mí mismo Porque nosotros También sufrimos Desde esa bipolaridad Si no hay una unidad En mí mismo Pues estoy con el diablo Yo le decía Aquí aquel día Yo no sé Cómo hacen Los hombres Bueno y ahorita También algunas mujeres Para tener Cinco Amantes Y ahorita Con el sueldo Que no alcanza Para nada Entonces la señora Le pide el domingo Después la otra Muchacha Le pide que la saque A tomar helados Por aquí en San Cristóbal Después la otra muchacha Le dice que le pague El colegio O el niño Y uno le llama Por aquí Y después le llama Yo no sé Cómo tiene la mente Dividido Satanás Estamos acá Pensando Qué es lo que vamos A hacer mañana Que hay que calentar Las arepas De los niños Que hay que montarlo El almuerzo de mañana Porque hay que salir Temprano a las cinco y media Con la mente dividida No hay unidad Una persona que vive En el Espíritu Santo Vive en la verdad En la tranquilidad En la paz En el abandono De que el Espíritu Santo El Espíritu del Consuelo También nos va a ayudar A proveer Queridos hermanos Entonces Si no hay Y si no hay No hay Espíritu Santo Así de sencillo Y esto Lo evidencia Jesús Que obedeció Hasta el final Quería dejar la peluca Cuando le dijo Al Padre 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 por favor Si fuese posible Parta de mí Este cáliz Pero que No se haga mi voluntad Sino la tuya Obediencia Y unidad Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Con la confianza De que el Espíritu De Dios Nos inspira Siempre Decir la verdad Profesamos Las verdades De nuestra iglesia Diciendo Creo en Dios Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Desde allí A venir A juzgar A vivos Y a muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos El perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida eterna Amén Hermanos En unión con María Supliquemos con ánimo gozoso Un nuevo Pentecostés Sobre nuestras familias Y comunidades Digamos Llénanos Señor De tu Espíritu Llénanos Señor De tu Espíritu Por la Iglesia Siempre necesitada De la presencia De tu Espíritu Para que acoja Y haga fructificar Todos los dones Y las promesas divinas Roguemos al Señor Que se forman Que se forman En nuestros seminarios Para que siguiendo Su vocación A la vida sacerdotal Sean discípulos Permanentes Y un día Verdaderos pastores Misioneros Roguemos al Señor Llénanos Señor De tu Espíritu Para que el Espíritu El Espíritu Esperanza Y un eficaz Y pronto remedio Roguemos al Señor Llénanos Señor De tu Espíritu Por Radio Natividad Te damos gracias Señor Porque has permitido Que en estos doce años Se proclame tu palabra Gracias por la confianza Que has depositado En este maravilloso Medio de comunicación Que tú mismo has creado Según tu divina voluntad Que tu Espíritu Santo Nos siga guiando Hoy y para siempre Roguemos al Señor Llénanos Señor De tu Espíritu Padre de bondad Y misericordia Acoge todas nuestras súplicas Que están en lo más profundo De nuestro corazón Recíbelas en tu misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor Con el pan y el vino Que presentamos Ante el altar del Señor Presentamos también Nuestras vidas Y nuestras ofrendas Te presentamos la vida Señor Vida del pueblo De fiesta y dolor Campo y desierto Vida y silencio Te presentamos Señor Campo y desierto Vida y silencio Te presentamos Señor Te presentamos la vida Señor Vida del pueblo De fiesta y dolor Campo y desierto Vida y silencio Te presentamos Señor Campo y desierto Vida y silencio Te presentamos Señor Te presentamos la vida Señor El pan y el vino En tu mesa serán Pan compartido Vino de fiesta Tu cuerpo y sangre serán Pan compartido Vino de fiesta Tu cuerpo y sangre serán Te presentamos la vida Señor El pan y el vino En tu mesa serán Pan compartido Vino de fiesta Tu cuerpo y sangre serán Pan compartido Vino de fiesta Tu cuerpo y sangre serán Tu cuerpo y sangre serán Tu cuerpo y sangre serán Oren hermanos Para que este sacrificio mío Y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor que el Espíritu Santo Nos haga comprender Mejor Según la promesa De tu Hijo El misterio De este sacrificio Y toda la profundidad Del Evangelio Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con tu Espíritu Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios de todo Poderoso y eterno Porque tú Para llevar a su plenitud El misterio pascual Has enviado hoy Al Espíritu Santo Sobre aquellos A quienes Adoptaste como hijos Al injertarlos En Cristo Tu Unigénito Este mismo Espíritu Fue quien Al nacer la Iglesia Reveló a todos los pueblos El misterio de Dios Y unió La diversidad De las lenguas En la confesión De una misma fe Por eso El mundo entero Se desborda De alegría Y también Los coros celestiales Los ángeles Y los arcángeles Cantan sin cesar El himno De tu gloria Santo, santo, santo Es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Santo, santo, santo Es el Señor Dios del Universo Santo, santo es el Señor Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Bendito es el que viene en el nombre del Señor Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se convierta para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y reunida aquí en el día en que la efusión de tu espíritu Ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, su Obispo Auxiliar Juan Alberto Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección y por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así, con María la Virgen, Madre de Dios Nuestra Señora de Jerusalén Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por el Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Como nosotros creemos Que Jesús nos ha enseñado la verdad Nos ha transmitido al paráclito Podemos decir con confianza y seguridad Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros a tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos sufren No nos dejes caer la tentación Y líbranos del mal Amén Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tu que vives y reínase Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté con todos ustedes Cantamos el Cordero de Dios El Cordero de Dios Pero de Dios que quitas El pecado de los hombres Cordero de Dios que quitas El pecado de los hombres Ten piedad de nosotros De nosotros en piedad Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas El pecado de los hombres El pecado de los hombres El pecado de los hombres Y concédenos la paz Ten piedad de nosotros Y concédenos la paz Y aquí está el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichosos nosotros los invitados A la cena del Señor todos Señor, no soy digno de que entres en casa Una palabra tuya bastará para sanarme Señor, no soy digno de que entres en casa No soy digno de que entres en casa Gracias por ver el Señor Gracias por ver el Señor Gracias por ver el Señor Ahí en la Eucaristía Está tu presencia Señor Ahí en la Eucaristía Está la prueba de que tú vives Cristo Tu cuerpo Tu sangre Me da vida Señor Me da vida Tu cuerpo Tu sangre Me da vida Señor Me da vida Ahí en la Eucaristía En la Eucaristía Está nuestra comunión Tu cuerpo Tu cuerpo Tu sangre Me da vida Señor Me da vida Tu cuerpo Tu sangre Me da vida Me da vida Señor Me da vida Me da vida Tu cuerpo Tu sangre Me da vida Señor Me da vida En la Eucaristía En la Eucaristía Está la Eucaristía Me da vida Señor Me da vida Me da vida De la Eucaristía De la Eucaristía De la Eucaristía Señor Me da vida Me da vida Me da vida Tu cuerpo Tu sangre Me da vida Señor Me da vida Y no puedo esperar Hasta que estés aquí en mí Porque es tu cuerpo Porque es tu cuerpo Vivo Cristo Que estoy a punto De adquirir Tu cuerpo Tu sangre Me da vida Señor Me da vida Tu cuerpo Tu sangre Me da vida Señor Me da vida Ahí En la Eucaristía Está Tu presencia Señor Ahí En la Eucaristía En la Eucaristía Está la prueba De que tú vives Cristo Tu cuerpo Tu cuerpo Tu sangre Me da vida Señor Me da vida Y le damos gracias al Señor Por permitirnos compartir el pan de su palabra Y el pan de la Eucaristía Por llamarnos a la fe Por llamarnos a la santidad Por darnos a su Espíritu Santo El Consolador y el Paráclito Para acompañarnos en nuestra existencia humana Sin Él Sin Él Nada podemos hacer Sin Él No podemos hacer nada Sin Él No podemos vivir en la obediencia y la unidad Sin Él Pedro Nunca fuese sanado a los demás Sin el Espíritu Santo Pedro Nunca fuese aceptado De que había traicionado a Jesús Y que necesitaba redimirse Y reencontrarse Sin el Espíritu de Dios No se pueden hacer nuevas Todas las cosas Sin el Espíritu de Dios No podemos vivir en el amor Y en la paz Pidamos que Los dones que hemos tenido A través del bautismo Podamos fructificarlo Para que así se renueve La faz de la tierra Amén Amén Oremos Señor Tú que nos concedes De participar De la vida Divina Por medio de tus sacramentos Conserva en nosotros El don de tu amor Y la presencia viva Del Espíritu Santo Para que esta comunión Nos ayude a obtener Nuestra salvación eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Déjeme decir Unas últimas palabras Y ese entorno No solamente al día De Pentecostés Y al día del seminario Sino también A este acontecimiento Y esta obra Del Espíritu Santo Que es Radio Natividad Si el Espíritu Santo Es el Espíritu Vivificador Y el Espíritu Santificador Hay una evidencia Total en estos 12 años Que es una obra Del Espíritu Santo Si no esto Ya se fuese derrumbado En medio De la situación Que vivimos En el año 2017 De aquí en adelante De una situación De la pandemia Que muchas empresas Cerraron Y otras crecieron Pero esto es una obra Del Espíritu Santo Porque mucha gente Se ha santificado A través de este medio Es una obra Del Espíritu Santo Y no solamente Esto se ha santificado Sino que también Van a salir Muchos santos De aquí Sé que el Señor Ha reunido A los santos Para que a través De los micrófonos De esta emisora Se transmita El Evangelio La palabra De la verdad Es una emisora Que ha transformado Los corazones De nuestros oyentes Ha acompañado De los insomnios También Y en las madrugadas A tantas personas Ha ayudado A que se liberen Los espíritus Inmundos Y que la palabra Cunda A toda la región Tacherense A norte De Santander En Colombia En la zona sur Del lago De Maracaibo Damos Gracias a Dios Por esta obra Del Espíritu Santo Y como no celebrarlo Hoy en este día De Pentecostes Un aplauso A nuestro Espíritu Santo Nos dice la directiva Que a partir de hoy Comienza la semana aniversaria Esperamos a todas las personas Que están escuchando Quienes vienen A la casa de oración Que envíen sus notas De voz Sus mensajes Para felicitar Y que se escuche Que estamos agradecidos Con el Espíritu Santo Tenemos la oración De radio natividad Yo la tengo ¿Dónde está? ¿Se quedó? ¿Se quedó en dónde? Ya voy a revisar Déjame Creo que se quedó En sacristía Ya va No se va Aquí está Esta oración Esta oración La escuchamos En voz de Monseñor Mario Moronta Padre bueno Y amoroso Nos has dado Tu palabra De vida eterna En tu hijo Jesucristo Para que al recibirla Podamos conocerte A ti Y así alcanzar La salvación Que nos das Con la fuerza Del Espíritu Santo Nos animamos A ir a tu encuentro Haznos fieles Transmisores De tu palabra En medio De los hermanos Te damos gracias Porque nos permites A través De nuestra Radio natividad Contribuir Con la evangelización Y la edificación Del reino Haznos servidores Fieles Para que con Nuestro trabajo Comunicacional Al llegar A tantos hogares Y a tantas personas Tu puedas Ser conocido Y muchos Fortalezcan su fe Y quienes están alejados Se acerquen Al oír tu voz Por medio De las nuestras Contamos con tu gracia Tu luz Y tu sabiduría Bendice a todos Los que trabajamos En radio natividad A quienes escuchamos En su programación Líbranos De todo mal Y tentación Y haznos decididos Y entusiastas Servidores tuyos Te lo pedimos Por intercesión De María De Jerusalén La madre De tu hijo Jesucristo Que vive y reina Contigo Por los siglos De los siglos Que viva Radio natividad Que viva El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios De todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén A vivir en la obediencia En la unidad Podemos ir en paz Demos gracias a Dios Le cantamos a nuestra cumpleañera El feliz cumpleaños El próximo fin de semana Vamos a tener el día central Pero hoy le vamos a cantar el cumpleaños Porque hoy 5 de junio Nació Radio Natividad Tres Dos Ay que noche tan preciosa Es la noche de tu día Todos llenos de alegría En esta fecha natal Tus más íntimos hermanos Esa noche te acompañan Te saludan y desean Un mundo de felicidad Yo por mi parte deseo Lleno de luz este día Todos llenos de alegría En esta fecha natal Y que el Espíritu Santo Brine su luz para ti Y ruego a Dios por que pases Un cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños radio natividad Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños natividad Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Hoy te deseamos a ti Empleaños feliz Eh... Porque estoy en mi Tacimbeta Colfeaños feliz Te deseamos a ti para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y contra las acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Oh, glorioso príncipe San Miguel, jefe principal de la milicia celestial, guardián fidelísimo de las almas, vencedor eficaz de los espíritus rebeldes, fiel servidor en el palacio del Rey Divino, eres nuestro admirable guía y conductor. Brillas con excelente resplandor y con virtud sobrehumana líbranos de todo mal. Con plena confianza recurrimos a ti. Asístenos con tu afable protección para que seamos más y más fieles al ser. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros.